No son muchos los que tienen la habilidad de manejar a su antojo las palabras o los colores para convertirlos en una aventura que transporta al lector y al espectador a través de un tiempo y un espacio real o imaginario. Un mundo que tiene un inicio al que tan solo unos pocos se enfrentan con éxito. Un primer capítulo o una primera pincelada que en algunos casos ya han conseguido un reconocimiento. El Ayuntamiento de León ha hecho entrega este miércoles de los premios de la primera edición del concurso de relatos breves y pintura en la que han participado más de 600 escolares de entre 6 y 17 años de 12 centros de la capital leonesa. Un concurso que en esta ocasión gira en torno de lo leonés, esa seña, ese distintivo que según ha destacado el alcalde de León ha de estar presente en la vida de la escuela y diaria de cada uno de estos jóvenes ya que forma parte de su historia. Un concurso que se ha llevado adelante gracias a la colaboración de la editorial Everés que ha aplaudido la alta participación de los escolares destacando la gran calidad de las obras presentadas a este concurso. Quizá, quién sabe, si entre algunos de estos jóvenes leoneses que hoy recogen tímidamente y bajo la atenta mirada de sus padres este pequeño reconocimiento se esconde un gran maestro de las letras o de las artes.